El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, había recibido al menos 50 millones de dólares en sobornos de una empresa que obtuvo, a cambio, jugosos contratos en ese país. La acusación forma parte de una demanda presentada en la ciudad de Miami contra los dueños de la compañía Derwick y argumenta que altos funcionarios del gobierno venezolano aceptaron sobrevaluar facturas para obras de electrificación.